Gracias. Señor Sebastián. En el panorama de la problemática sobre la igualdad de género en Europa se señalaran también los culpables. Y en concreto me refiero a la cuestión de la violencia contra las mujeres. Todavía existen legislaciones dentro de la Unión Europea que no penalizan la violación dentro del matrimonio o que disimulan la violencia contra las mujeres vistiéndola con ese eufemismo que se llama crimen pasional. Difícilmente podemos erradicar esa lacra absoluta de la sociedad que es la violencia contra la mujer, la violencia machista, si disimulamos dentro de los códigos penales esa violencia. Por tanto, yo creo que deberíamos ser valientes y denunciar en ese informe la connivencia de algunos gobiernos que tienen esas legislaciones. Acusar, porque creo que la sociedad está esperando también eso de nosotros. Creo que es importante que figure también en el informe.